Indignación ha causado en el municipio de Pradera el brutal asesinato de una joven que se ganaba la vida como mototaxista en esa población al oriente del Valle del Cauca. Todo comenzó cuando el domingo pasado Luz Carime Ramos, de 19 años de edad, fue reportada como desaparecida por sus padres, pues no llegó a dormir a su casa en el barrio Comuneros en Pradera. Para tristeza y dolor de sus seres queridos, el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en la tarde de ayer en el corregimiento del recreo a 40 minutos del casco urbano de Pradera. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el cuerpo de Carime presentaba múltiples cortes con un machete. Medicina Legal está realizando los estudios para determinar si la joven fue abusada sexualmente. Las sospechas sobre los autores del homicidio recaerían en dos hombres con los que fue vista por última vez. El alcalde de Pradera, Henry Devia, expresó su repudio por el hecho y anunció una recompensa de dos millones de pesos para la persona que brinde información que ayude con la captura de los criminales.